hola gente que tal yo soy un día 10 y aquí estamos en un nuevo vídeo hoy espero que hará el tag del cifero el tag creado por por suelo 07 la verdad que tiene muy buena pinta así que bueno nos dominó y yo pues porque no vamos porque no lo aquí así que hoy tenéis aquí el tag del cifero para saber mis gustos sobre el fifa las preguntas que nos nos ha hecho por suelo las que tenéis en la descripción también tanto como su canal y el canal y el twitter y todo de javi debito la verdad que es mi diseñador ahora después de unas largas negociaciones hemos decidido que él va a ser mi jefe x esto que se dice la verdad que es un chaval que se lo curra un montón las miniaturas los banners los logos me encanta mi avatar y banner lo ha hecho él y muchísimas gracias desde aquí javi y bueno pasamos ahora con el vídeo al final tendréis tres nominados bueno espero que os guste vamos a ello y bueno ya estamos por aquí pasamos a las preguntas y como primera pregunta tenemos cuál es tu fifa favorito mi fifa favorito es el fifa 2007 la verdad que el valencia tenía un equipazo ahí y yo me lo pasaba increíblemente bien jugando y con en el salón con mi valencia o sea que fifa favorito fifa 2007 siempre ha sido de fifa pues sí la verdad que siempre he sido de fifa habré tenido dos peces y o sea no no me gustaba para nada el pez y eso que la gente suele decir que el pez en 2000 en la play 2 era la era una pasada una burrada pero no sé yo siempre he sido de fifa siempre me gusta jugar al fifa y bueno pues sí siempre he sido de fifa tercera pregunta qué es lo que más te gusta del fifa 15 los porteros yo creo que los porteros es lo que más me gusta pues a ver lo que más me gusta fifa 15 te puedo decir lo que más me gusta fifa 15 pues que en última team han han sacado mucha variedad de cartas por ejemplo los futis los héroes son cartas que en otros fifas no han estado y la verdad que está bastante bien ir sacando nuevas cartas pero claro todo cuesta su dinerito que es lo que menos te gusta del fifa 15 la conexión que hay o sea los servidores son pésimos crees que el fifa 16 será mejor que el fifa 15 bueno pues espero y quiero creer que sí porque si no el fifa va a estar en la mierda o sea estarán cargando el juego pero yo confío en que va a ser mejor que el fifa 15 cuántas veces juegas al fifa la semana pues jugaré todos los días fue un ratito todos los días no estoy ahí todo el día jugando y si hay días incluso que no juego pero sólo jugar más o menos unas horitas al día qué consola tienes tengo la playstation 4 desde hace un par de meses pero la play 3 la sigo teniendo pero lo que vengo a decir la play 4 y disfruto la play 4 cuál fue tu primer fifa mi primer fifa si no recuerdo mal fue el 2001 o era un juego muy parecido creo no sé si era fifa creo que se llama fifa cracks o algo así no recuerdo muy bien pero tengo en casa de mi abuela que era para la play 1 gráficos espectaculares qué nota te pondrías como jugador de fifa pues entre 6 y 7 porque sé muchas cosas del fifa temas y jugadores y tal pero a la hora de ganar me ha costado mucho tengo más partidos perdidos que ganado pero bueno vamos entre un 6 y un 7 no tengo ni idea juegas algún modo diferente al último y team si modo carrera últimamente he empezado a jugar modo carrera porque un amigo me dijo venga va de hecho ponte ahí a jugar modo carrera que está muy chulo también juego cooperativo con algún colega y clubes pro que nunca había jugado y la verdad que son risas ya me lo paso yo jugando clubes pro prefiero jugar en casa con amigos o con colegas pues bueno 50 y 50 me gustan las dos cositas que te gustaría ver en el nuevo fifa 16 pues en mi pantalla estará abriendo un sobre y que aparezca cristiano ronaldo y que me da un besito en la noca has comprado monedas alguna vez si este fifa ha sido el primero que me he gastado monedas y me habré gastado pues alrededor de 30 euros ha sido la primera que he comprado y espero que sea la última porque si no la gente o al menos yo acabarán la mierda de las monedas crees que existe el hándicap en última y team si rotundamente si cuál es vuestro portero favorito sin duda curtua buenísimo me encanta curto cuál es vuestro defensa favorito pues o no ojo es un centralazo con 75 de media es increíble ese jugador me encanta o no ojo cuál es vuestro centro campista favorito pues ofensivo diría que di maría y defensivo sin duda matiz o sea es un jugador que está en todos los lados me ha sorprendido muchísimo matiz así que me quedo con estos dos ángel y maría y matiz cuál es vuestro delantero favorito pues si hay que ser guarro dumbia sin duda dumbia debe ser una maravilla y ya sea normal es una maravilla y bueno delantero yo me quedaría con neymar a ese extremo cuál es para que la liga más competitiva de fifa 15 pues sin duda la barclays premier league hay una barbaridad de jugadores además súper baratos y más ahora después de la de los rangos de precio así que me quedo con la premier cómo te definirías como jugador del fifa pues me definiría como estilo recojo y me gusta mucho los cambios de orientación se hacen bastantes skills pero claro no me salen muy bien a la hora de hacerlas y no sé hacerlas en el momento exacto se puede decir y aquí una pregunta extra juegas a otros juegos aparte del fifa pues sí juego mucho a gta también ahora últimamente al rocket league también estoy con el de last of us y próximamente call of duty black ops 3 así que gente esta ha sido las 21 preguntas del tag del figero creado por podfueblo07 que insisto así que espero que os haya gustado ahora pasamos con los nominados así que bueno aquí tenéis a los tres nominados bueno aún no los tenemos ahora os lo voy a poner y como primer nominado tenemos a suarecillos me encanta su canal es un crack seguirle suarecillos y estás nominado a hacer esto así que hazlo cabrón también vamos a nominar a puta cracks otro crack seguirle el de tenéis todo o sea tenéis los canales aquí en la descripción así que no puta crack si estás nominado y como último nominado a ver a ver a ver a un chico con gorra un chico muy majo y vamos a nominar como tercer nominado a dekai así que dekai estás nominado así que ponte la camarita ponte la gorra hacia delante bueno hacia un lado como bien te dije y haz este tag del figero así que bueno suarecillos puta crack si dekai estáis nominados a hacer el tag del figero así que bueno espero que lo espero vuestro vídeo así que espero que lo hagáis y bueno gente hasta aquí el tag del figero de hoy hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejarme un like suscribiros si no lo estáis nos vemos pronto adiós